esta vez me encontré esta cajita de pastel de chocolate oscuro es muy buena vamos a probarla la receta nos pide un paquete de 432 gramos tres piezas de huevo una taza de agua y media taza de aceite vamos a ver cómo cómo funciona esto la abrimos para que digan así es la misma vamos a ver si es algo fácil como todas no es algo que fácil vamos a ver ahí está ponemos en nuestra batidora todo el producto ponemos el agua el agua el aceite y como les repito siempre les recuerdo hay que revisar cada pieza de huevo no hay que ponerlas directo hay que ver que estén en óptimas condiciones y hoy su huevo ya quería salir y el último los tres están bien el gancho vamos a hacer con gancho no con globo porque luego se tuercen aseguramos y en velocidad baja no lo hacemos en alta porque pasa eso eso estaba planeado siempre está planeado para que vean lo que sucede nos indica que aproximadamente lo vamos a dejar tres minutos a velocidad alta mientras prendemos horno preparamos molde acuérdense con desmoldante es mejor este paquete nos indica que pongamos mantequilla y harina ya es al gusto si quieren hacer eso pero a me gusta mucho trabajar con el desmoldante no batallo y queda muy bien y se desprenden muy bien los los panes porque si no acuérdense qué pasa se pega al pan y se fractura nos indica ya están estos listos y vamos a ver yo precaliento mi horno a 180 aquí me dice que lo tengo que precalentar el horno a 200 vamos a subir de 200 200 ya está 200 ok ya ha pasado el tiempo paramos y vamos a quitar cómo se quita esto aquí lo ponemos y vamos a ver vamos a pesar cuánto es exactamente yo tengo otro caso que pesan más o menos lo mismo taramos que queden ceros y ahora si nos va a dar el peso exacto de un kilo 42 van a ser 520 gramos en cada molde yo voy a usar dos moldes del 16 hacemos lo mismo taramos y vamos a poner el primero 500 bajamos todos 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 y se va se va se va se va y se va ya me pasé vamos a quitarle un poquito no pasa nada no pasa nada y en teoría todo el restante tiene una diferencia de 8 gramos el molde aunque es el mismo si les recomiendo que cada vez que hagan esto pongan en ceros otra vez su báscula porque esos 8 gramos puede hacer la diferencia de que crezca un poquito más o y ya están nuestros panes listos vamos a meter al horno ok vamos a meterlos abrimos 1 2 y cerramos vamos a dar más o menos de 25 a 32 minutos a los 200 que nos pide ya de ahí vamos a revisar ok ya están listos miren 1 2 una de las cosas que no me gusta hornear tan alto es que pasa esto las pancitas no es de mi de mi agrado ya listo miren un golpecito esto si hubiéramos horneado a unos yo les recomiendo a unos 170 grados estuviera quedado más alto y sin panza esto nos vamos a decorar vamos a dejar que se enfriñe un poquito y los decoramos listo ya tenemos nuestros panes por eso no me gustan que estén panzones porque hay que quitar mucho mucho pan mucho 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 esto no se va a desperdiciar vamos a cortar igual lo vamos a poner aquí derecho y vamos a marcar acuérdense de marcar vamos a hacer un poquito de presión esto vamos a hacer en otro vídeo vamos a hacer que vamos vamos a quitar todo esto y aquí va a quedar así mi pan pero vamos a poner un relleno que por ahí me encontré de que lo voy a rellenar de una crema pastelera hasta y vamos a poner encima vamos a hacer el sellado con la crema este no tengo no no huyas no huyas y tengo mi betún tengo ya sé ya lo habíamos visto en un vídeo en un vídeo pasado lo positivo vamos a hacer un poco de tibio y vamos a dejar caer vamos a seguir sellando poco a poco tengo más betún que es la ventaja y vamos a seguir en betúnando esto vamos a hacerle el corte y vamos a levantar pasar ya estando así ya le pueden poner lo que quieran yo le voy a poner unas nueces para que se vea coquetón tratando de que donde que haya la vamos a poner lo más centrado para que no se empiece que no se arrugue el chocolate que no se nos arrugue el chocolate y así yo ya no le haría otra cosa no a veces en lo menos es más está escurriendo el chocolate para que vean que si es de chocolate si quieres ver el betún el betún lo tengo en el otro vídeo donde explico cómo hacer el betún pero este pastel está bien es de marca tres estrellas tampoco me pagan nada pero en el betún es la marca tres estrellas se ve bien se ve práctico se ve rico ok no olvides suscribirte mándame si estás interesado en ver algún producto que sea de este tipo o de cualquier otro tipo alguna receta en especial y dale like a todos mis vídeos a todas mis redes y no olvides compartir nos vemos y y y y Gracias por ver el video.